La tranquilidad de los habitantes de la zona sur y otras partes del país se vio interrumpida a las 2.56 de la tarde del sábado pasado por un sismo que según el Opsicori tuvo una magnitud de 6 grados. El experimentado científico Marino Proti explicó las causas de ese sismo y lo que se podría esperar en cuanto a réplicas. Este sismo fue sentido en toda la zona sur del país, muy fuerte, muy fuerte también en el oeste de Panamá y sentido inclusive en prácticamente todo el valle central. Es un evento asociado a la zona de fracturas de Panamá, que es el contacto entre la placa del coco y la placa de Nazca y por las características de esta zona de fallas que es relativamente débil y por la velocidad del desplazamiento muy probablemente vayamos a registrar muchas réplicas en las siguientes horas a pocos días en esta misma zona de fracturas. La Comisión Nacional de Emergencias descartó afectaciones tras el movimiento del sábado por la tarde.